hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de full aventuras aquí estamos amigos en el río de butamolal estamos en agosto un tiempo muy helado con mucha lluvia y hoy venimos a probar aquí con los muchachos vinimos a pescar aquí a un chorrillo un estero que sale del río butamolal este va a ser lo vamos a seguir aquí para arriba hasta donde podamos hasta donde podamos ahí abajo ya va el río aquí tenemos los anzuelos anzuelo número 6 que valían 1500 pesos tenemos una plomada que valía 750 pesos y son suficientes plomada y son 10 en suelo por 1500 pesos vamos a comenzar esta nueva aventura este nuevo vídeo ya que por mucho tiempo no hacía un vídeo ya ni me acuerdo cuando lo hice pero sí es bastante tiempo ya empezamos la aventurilla aquí vamos miren ahí tenemos la carnada hoy qué pasó con esta vaina tenemos la carnada bueno el plomo mía chicas me quedó mal aquí para el infimo vale ahí el padre pilló un pozoncito hoy tengo problemas técnicos amigos espérense tengo problemas técnicos ahí sí ya a ver si estamos bien tenemos estamos listos preparados para se picó ahí o no vamos a lanzar aquí con ninguno vamos sigamos por aquí arriba pare vamos sigamos aquí hay harta hoja seca para como para hacer fueguito eso es lo bueno calentemos calentemos huesos calentemos huesos muchachos que esto está bastante inclinado ya amigos aquí andamos no hemos caminado ni cinco minutos y el nun le dio frío el cabrón este entonces lo que me va a tocar hacer va a ser juego venía preparado para hacer fuego entonces traje cartón vamos a hacer un poco de fuego vamos a hacer un poco de fuego porque el nun está hecho mío que te que te que te duele los pies no yo te dije ponte dos paredes calcetines ya viste ahora entonces vamos a despedazar este cartón que traje fósforos viene más que preparado aquí si se nos arranca el juego difícil está porque está todo húmedo así que no vamos a tener problema de de que se nos va a arrancar o si se nos llegara a arrancar tenemos agua al lado así que no habría problema pero lo veo muy difícil ya ven a calentarte no venga por no como de estas cuestiones son buenas para prender ibas no están secas pero algo vamos a empezar a ponerle cosita ahí palitos palitos sequitos que agarren un poquito de calorcito no y va a empezar a prender esta vaina no está haciendo harto humo no importa porque se haga humo no más que sepan que andamos nosotros por acá por estos lados como que no me quiere prenderá pero ya ahí estamos pero ya ahí empezó a agarrar la cosa ya a tomar más colorcito está mojando un poco de humo pero no no es nada está mojado pero igual agarra porque está especial para la cáscara de eucaliptus especial esta que está aquí miren es súper súper buena esta vaina está como está sequita es como un papel la cuestión es así esa está seca ahí ya ponen tus pies ponen tus pies ahí como si estamos recién empezando ya te queréis comer ya no compadre saquemos un pescadito primero ya estamos listos el pescador se calentó ahora hay que apagarlo apagarlo bien no pues no es para mí las brasas por farej ya estamos y claro por acá hay que cruzar el chorrito porque por el otro lado está la el camino ahí anda uno ahí anda tengo un pescadito bien tengo la primera la primera captura amigos la primera captura tengo toma 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 la primera trucha loco no pues no la pises está grabando esto cierto los amigos aquí tenemos la primera captura mira y se tragó esperé que se tragara un poquitito y se la tragó demasiado sí porque mira mira dónde está dentro ya si le gusta o sea que la lombriz le gusta está buena la lombriz ya tenemos la primera ya tenemos la primera amigos nos quedamos con las ganas de ahí está una captura y como ya había dicho al principio vamos a llevar todo lo que nos venga todo lo que salga oye cuidado mi caña todo lo que salga entonces amigos aquí está lleno de de alimento o sea que no hay bolsa no echamos bolsitas no y como dientes vamos a ir a los pescados ya pero ahí la meto para allá ahí estaba la primera truchita de la mañana porque ya deben ser las no sé qué hora después del momento que estuvimos calentando los piecitos yo creo que ha pasado una media hora y ya pues la carnada quedó toma la vamos a sacar vamos a encarnar de nuevo y vamos a meter aquí ¿habrá otro? sí a la vuelta a la vuelta porque vamos a dejarle una puntita colgando a la carnada ya vámonos sigamos que ya se está poniendo el fare tiene uno el fare sacó uno fare oye oye este man sacó uno oye pero si estaba yo recién estaba recién preparándome pues compadre hoy es el otro gobierno toma soy un pro tenemos dos capturas entonces amigos mandala batana entonces vamos a poder disfrutar las truchitas de de este arroyito que ya no está dando dos pescados pero se sentió se sentió acá sí oye deja sacarte una foto antes que lo guardes ya nunca de ahí a la foto se me la comió toda ya faremos esta tutrucha mira está bonita a ver buena captura yo creí que era un palo ya vamos adentro no más ahora hay que poner de nuevo carnada así es la cosa de la de la anzuelo cada vez que te pique la carnada se te va a dañar tienes que sacarla y luego ponerle otra pero saqué uno sí pues sacaste uno tu primer pescado con anzuelo mete el plomo en el agua igual creo que estamos mal con este chorrillo se nos acabó el camino y hemos avanzado muy poco por cierto sí hemos avanzado muy poco y no quiero subir más porque ando con los chiquillos y vamos vamos al río bajemos al río abajo bajemos a dónde a dónde va a pescar con el suelo con spinner con spinner se puede pescar en el río eso habría que hacer como se nos acabó el se nos acabó el el camino entonces lo que vamos a hacer ahora es bajar abajo del auto al río más bien y seguir nuestra pesca con con spinner y entonces ya le pusimos los spinner cuerpo negro o sea cuerpo rojo fluorescente punto rojo color cobre se fue al agua vamos a hacer unos lances allá bufaré vamos a hacer unos lances no creo que me lleve el río está fuerte si se nota que está fuerte tiene tiene fuerza se nota que está bien poderoso si no 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 está muy bueno como para los spinner se me enreda esta letera que tiene a ver vamos a darle una probadita aquí para allá a ver vamos a probar de nuevo no pasa nada vamos a probar allá a ver si es que tengo algún ataque y me parece que nada por el momento nada que andas pescando nos pasamos nos pasamos al final al chorrito a ver si vamos a pasar nos pasamos nos vinimos directo a la casa nomás la salida estuvo buena cierta muy entretenida pasaron frío sacaron pelcao no fueron muchos pero algo salió no estuvieron grandes no estuvieron grandes tampoco estuvieron chiquititos no y entonces eso espero que les guste lo poco que se puede hacer y eso a ver si es que podemos tener alguna otra oportunidad más adelante de salir a a la pesca hacer una pesca y cocina yo creo así si pesca y cocina una pesca y cocina así que o casa yo creo que yo creo que sí ya chau chau que estén muy bien chau chau suscríbase a FUTA AVENTURAS FUTA AVENTURAS FUTA AVENTURAS FUTA AVENTURAS